...está despertando. Y esto es muy alentador. Sería triste que en medio de esta crisis económica de bienestar social, que la gente siguiera durmiendo. Pero, repito, afortunadamente hay un despertar de los ciudadanos, como no se había visto desde hace muchos años, como no se había visto en la historia reciente de nuestro país. Peña Nieto está reprobado, ninguneado, vilipendiado. Trae cuatro de calificación. Eso que ustedes dicen, es lo que repiten en todos los actos nuestros. Cero. Cuando preguntamos en una escala del cero al diez, ¿qué calificación le pondrías a Peña Nieto? ¡Pero esos son ustedes! Porque son los más conscientes, los más avispados. Pero el promedio es cuatro. Porque todavía hay quienes le dan cinco, seis, y hay todavía los que no despiertan o pertenecen a la mafia del poder y le dan ocho. Pero en promedio es cuatro. Y aunque parezca mucho, esto no se había visto en la historia de nuestro país. que un presidente estuviese tan desacreditado como Peña Nieto. Y vaya que hemos tenido malos presidentes, corruptos, pero ninguno había estado tan descalificado como Peña Nieto. Este es un indicador, un buen indicio. También en las encuestas, que por cierto, ya no se difunden, ¿se acuerdan ustedes que cuando encumbraron a Peña Nieto con la publicidad, cuando hicieron con él toda una telenovela, cuando lo introdujeron al mercado, como se introduce un producto chatarra, hacían encuestas y diarios, se publicaban porque Peña Nieto estaba por las nubes en popularidad. Ahora siguen haciendo encuestas, pero ya no se dan a conocer. Los mariachis callaron porque está Peña reprobado. en esas encuestas también aparece que ya más de la mitad de los que votaron por Peña están arrepentidos. Y hay quienes dicen porque son también exigentes compañeras, compañeros nuestros, y ya para qué si se los dijimos, les advertimos que nos iban a llevar al despeñadero. Yo siento que nunca es tarde y que vale más tarde que nunca. Y es de sabios cambiar de opinión. Se está demostrando que nuestro pueblo en general sean del partido que sean. no es masoquista. A nuestro pueblo no lo van a estar golpeando, engañando y va a seguir aplaudiendo. Al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Por eso debemos de tener confianza. Vamos a lograr la transformación de nuestro país. Hay condiciones inmejorables. La prueba es la presencia de ustedes. Hoy, domingo a esta hora con este sol que hayan tenido la bondad que hayan tomado la decisión de participar en esta asamblea informativa. Y donde quiera que vamos es lo mismo que no se puede pensar que es una sola región, un solo estado. De quiera que vamos. Si vamos a Tijuana, si vamos a Tampico, desde luego ayer en la tarde noche la plaza la Alameda de Oaxaca llena y así está en todo el país. somos millones los que queremos un verdadero cambio y lo vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia, con la participación consciente y organizada de nuestro pueblo. Y vengo también a decirles que tengan la seguridad que vamos a sacar adelante al país, que vamos a sacar a México del atolladero en que lo han metido, vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza, se van a mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, va a haber un renacimiento de México. tengo esa convicción y lo puedo asegurar con firmeza porque todo esto que está pasando, esta crisis de falta de trabajo, de salarios que no alcanzan ni siquiera para lo más indispensable, esta crisis por falta de acceso a la educación, a la salud, por no garantizarse el derecho a la vivienda, por no tener seguridad social, todo esto se produce por el mal gobierno y por la corrupción, no se justifica, no hay ninguna razón para que el país esté en esta decadencia, México siempre lo ha sostenido, es de los países más ricos del mundo, tiene muchas riquezas nuestro país, riquezas naturales y tiene oro, y tiene plata, y tiene cobre, y tiene gas, y tiene petróleo, y tiene también un pueblo bueno, trabajador, ahí está el ejemplo de los migrantes, nuestros paisanos, que por necesidad se salen de sus pueblos a buscarse la vida, como muchos de ustedes que han venido acá a trabajar, muchos también se van del otro lado de la frontera norte, saben que nuestros paisanos migrantes están enviando a sus familiares en México 24 mil millones de dólares al año, ya esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, ya se superó los ingresos petroleros con las remesas porque la política petrolera ha sido un absurdo vendiendo materias primas para comprar gasolinas en el extranjero y productos petroquímicos por eso ahora es más lo que se recibe de las remesas si no fuese por esos ingresos la economía estaría más seca aún de como está en la actualidad hay muchas regiones donde si hay alguna actividad comercial si se mueve la economía es porque llegan esos apoyos de los migrantes a sus familiares entonces nuestro pueblo no es flojo no es indolente el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo la crisis de México no es por el pueblo la crisis de México es por el mal gobierno y el principal problema de México es la corrupción eso lo tenemos que tener muy claro nada ha dañado más a Quintana Roo nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes por eso debemos de tener confianza porque no es nada más ganar eso lo vamos a lograr en el 18 la tercera es la vencida para que quede claro aunque no les guste a los de la mafia del poder pero no es nada más eso es que vamos a hacer para sacar adelante al país para sacar a México del atrás y vengo a decirles tengan seguridad si se puede solo con un gobierno honrado con eso podemos financiar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo hay presupuesto suficiente este año el presupuesto nacional que es dinero de todos es de 4 billones 600 mil millones es un cerro de dinero 4 billones 600 mil millones dinero de todos hagan la cuenta somos 27 millones de familias en el país si ese dinero que es de todos se distribuyera en partes iguales alcanzaría para entregar 12 mil pesos mensuales por familia pero eso no sucede ese dinero se queda arriba no se maneja con honradez no se distribuye con justicia y se roban una buena cantidad de ese dinero yo calculo que se roban los políticos de México por lo bajo el 10% del presupuesto nacional puede parecer poco pero estamos hablando de 4 billones 600 mil millones el 10% son 460 mil millones eso es lo que se roban cada año los políticos corruptos de México 460 mil millones de pesos no hay una banda en México ni en el mundo que robe tanto son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos de nuestro país hace como 2 3 meses que detuvieron al Chapo me preguntaron igual antier que detuvieron a la tuta pero hace 3 meses que detuvieron al Chapo me preguntaron que opinaba yo dije que estaba bien pero que no iba a cambiar nada porque iba a seguir funcionando la banda que más daña al país el cártel que más daña a México el cártel de los pinos que encabeza Peña Nieto listo ni lo pensamos porque nos tienen bien manipulados nos han hecho creer que el ladrón es el que se roba una gallina el que se roba un pavo se roba un caballo una vaca un cilindro de gas una bicicleta y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad hasta se les rinde pleitesía se les pone de ejemplo todavía hay quienes le dicen a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón nosotros tenemos que quitarnos todas esas telarañas de la cabeza tenemos que aprender la lección se está desmoronando el régimen corrupto está surgiendo morena para lograr el renacimiento de México se ve defiende por la la presidencia hay en todo el país un despertar ciudadano vengo a decirlo a expresarlo porque de esto no se habla en los medios de información pero hay mucha gente despierta consciente como nunca se había visto en la historia reciente de nuestro país de nuestro país nunca se había visto que tanta gente estuviese consciente y demandando un verdadero cambio esto que está sucediendo no es nada más por nosotros nosotros hacemos lo que nos corresponde con nuestro ejemplo de perseverancia de terquedad de no claudicar de no vendernos de crear esta organización para que haya un camino una esperanza sin embargo lo que más ha ayudado en este despertar ciudadano aunque duele decirlo ha sido la necesidad del mismo pueblo el hambre el empobrecimiento de la gente el empobrecimiento de las clases medias esto es lo que ha llevado a este despertar ciudadano ya la gente quiere un cambio como nunca se había visto tanto repudio al gobierno en todos los niveles gobiernos municipales gobiernos estatales desde luego a Peña está reprobado un puerto de calificación eso que ustedes están exclamando lo de cero se repite cada vez que hablo del tema en todas las plazas del país cuando digo que tiene cuatro la gente dice cero les pregunto en una escala del cero al diez que calificación le podría a Peña Nieto pero no es ese el promedio nacional porque hay todavía quienes le dan cinco seis y hasta ocho la media es cuatro cuatro y puede parecerles mucho pero nunca en la historia reciente del país había estado tan mal calificado un presidente vaya que hemos tenido presidentes malos corruptos pero este los gana a todos por eso tengamos confianza si vamos a lograr la transformación de nuestro país también en las encuestas que ya no se van a conocer ¿se acuerdan ustedes como difundían encuestas casi a diario cuando tenían encubrado a Peña Nieto cuando hicieron coger toda una telenovela sobre todo Televisa que lo introdujo al mercado como se introduce un producto chatarra entonces cuando lo lo tenían por las nubes hacían encuestas y daban a conocer su popularidad ahora hacen encuestas pero ya no dan a conocer los resultados ya los mariachis callaron porque está reprobado Peña Nieto ¿saben qué? resultado hay también de esas encuestas que más de la mitad de los que votaron por Peña están arrepentidos y también lo mismo quienes en nuestro movimiento son muy exigentes muy rectos dice ¿y ya para qué? si se los dijimos se pudo haber evitado esta tragedia nacional yo pienso que nunca es tarde y que vale más tarde que nunca es de sabios cambiar de opinión que se está demostrando que se está demostrando que nuestro pueblo no es masoquista que no lo van a estar golpeando y va a seguir aplaudiendo a sus verdugos al pueblo lo pueden engañar una vez dos veces pero no lo van a poder engañar toda la vida por eso debemos de tener confianza si vamos a lograr la transformación de nuestro país de manera pacífica sin violencia ¿cuál es el plan que tenemos? ya en la elección pasada obtuvimos 16 millones de votos ¿sí? entregar ganas a cambio aquí en Quintana Roo dos veces he sido candidato a la presidencia las dos veces hemos ganado a pesar de que compran votos a pesar de que compran votos y entregan migacas de todas maneras hoy estaba yo recordando en Cancún hace como 15 años era yo presidente nacional de PRD y se ganó aquí en Quintana Roo pero hubo fraude y se ganó también en Cancún con Gastón Ale y un amigo de nosotros de aquí de Quintana Roo grabó una conversación el día de la elección entre una dirigente del PRI y el gobernador en ese entonces Villanueva y le decía la dirigente del PRI a Villanueva estoy muy molesta con la gente les dimos lámina les dimos despensa y votaron en contra de nosotros así es la gente de Quintana Roo que vive el pueblo de Quintana Roo y eso lo tenemos que seguir haciendo hay que seguirle diciendo a la gente hay que comerles la carnada pero no morder el anzuelo que está haciendo felizmente les decía yo si ya obtuvimos 16 millones de votos en el país para el 2018 si seguimos haciendo labor vamos a contar con el apoyo de 25 de 30 millones de mexicanos y cuando tengamos ese respaldo ya no les va a servir a los de la mafia del poder ningún truco ninguna maña ningún fraude y vamos a lograr la transformación de nuestro país tengan confianza y también piensen que el cambio es para mejorar que no es nada más ganar la presidencia eso se va a lograr lo más importante sin embargo es lo que vamos a llevar a cabo para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra para sacar a nuestro pueblo de la pobreza para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo eso es lo más importante y tengan confianza porque sabemos lo que se tiene que hacer nuestro plan consiste básicamente en terminar con la corrupción eso es lo principal porque ese es el principal problema de México hay muchos problemas falta trabajo los que tienen trabajo los que ganan no les alcanza el campo está abandonado a los productores les pagan poco no hay acceso a la educación para todos ni para la salud ni todos tienen derecho a la vivienda ni está satisfecha la demanda de seguridad social cuando se llega a una determinada edad se queda la gente mayor desamparada todo eso es chiste todos esos son problemas que se tienen que resolver pero el principal problema es la corrupción porque nada dañado más a Quintana Roo nada dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes eso es lo que da el traste con todo esa es la causa principal de la pobreza de la desigualdad social esa es la causa principal de la inseguridad de la violencia si resolvemos el problema de la corrupción de el saqueo que llevan a cabo los políticos en México vamos a lograr el renacimiento de nuestro país México tiene muchos recursos naturales recursos naturales como estas bellezas de Quintana Roo su patrimonio cultural que es algo extraordinario único en el mundo tiene también muchas riquezas materiales tiene oro tiene planta tiene cobre tiene gas nuestro país petróleo tiene un pueblo bueno trabajador muchos de ustedes sobre todo los que viven en Cancún en Playa del Carmen son de otros estados que han llegado a Quintana Roo a trabajar a buscarse la vida lo mismo han hecho muchos paisanos mexicanos que por necesidad medio de esta crisis abandonan sus pueblos para irse del otro lado de la frontera saben ustedes que nuestros paisanos los migrantes ya están enviando a sus familiares en México 24 mil millones de dólares cada año esas remesas de dinero ya son la principal fuente de ingresos del país ya se desplazó a los ingresos petroleros por la política absurda que han seguido en materia de petróleo de vender materia prima de vender petróleo crudo y de comprar gasolinas de comprar productos refinados en el extranjero ahora la principal fuente de ingresos son las remesas segundo el petróleo tercero el turismo si nuestro pueblo fuese un pueblo flojo un pueblo indolente no saldría adelante en ningún lado el problema de México repito no es que no tengamos riquezas es de los países más ricos del mundo tenemos un pueblo trabajador el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo el problema de nuestro país es el mal gobierno y sobre todo la corrupción imperante la corrupción que reina a nivel nacional por eso si ya tenemos bien enfocado el problema dicen los asiáticos que un problema bien planteado bien enfocado es un problema medio resuelto es como la mitad de la solución nosotros tenemos claro que ese es el problema que vamos a atacar vamos a acabar con la corrupción ese es nuestro plan mire hay presupuesto suficiente el presupuesto de este año es de cuatro billones seiscientos mil millones cuatro billones seiscientos mil millones somos veintisiete millones de familias en el país si ese dinero que es de todos que no es del gobierno no es de los funcionarios se divide y se entrega en partes iguales alcanza para entregar doce mil pesos mensuales por familia pero eso no sucede se queda arriba ese dinero se roban una buena parte y se utiliza el dinero también para mantener toda la estructura burocrática para mantener a los alcabuetes que le sirven que están al servicio de la mafia del poder le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno ¿quién mantiene al gobierno? y es un gobierno mantenido y bueno para nada pero vamos por parte ¿cuánto es lo que se roba? yo calculo y lo puedo probar que se roba el 10% del presupuesto nacional puede parecer poco no nosotros tenemos que ser rigurosos en lo que decimos porque si no no nos van a creer nunca hay que decir mentiras siempre hay que decir la verdad la mentira que ha reaccionado la verdad es revolucionaria mi cálculo es que se roban el 10% del presupuesto puede parecer poco pero estamos hablando de 4 billones 600 mil millones de presupuesto el 10% son 460 mil millones de pesos para que tengan ahí la idea estamos hablando de más de 10 años el presupuesto de Quintana Roo eso es lo que se roban cada año los políticos de México 460 mil millones de pesos los políticos corruptos no hay una banda en el país que robe tanto son niños de pecho estos que representan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos en nuestro país hace como 2 o 3 meses que detuvieron al Chapo me preguntaron igual a quien que detuvieron a la Tuta que si que pensaban dije lo mismo que estaba bien pero que no iba a cambiar nada porque iba a seguir funcionando la banda que más daña al país el cárter que más daña a México el cárter de los pinos que encabeza Peña Nieto ese es el problema que tenemos la corrupción y ahí está nuestra oportunidad porque si evitamos que se roben esos 460 mil millones cada año pues con eso financiamos el desarrollo no hay necesidad de aumentar impuestos de endeudar al país con 460 mil millones alcanza para crear empleos para rescatar al campo de abandono en que se encuentra ahora que venía yo subiendo me abordó un productor de caña para quejarse de que llevan 3 años que no les paga a los productores tumbaron el precio de la caña ya para que les hablo les informo sobre la situación de los que producen maíz en Chiapas o en cualquier otro estado hace 2 años les pagaban a 4000 pesos la tonelada de maíz ahora les están pagando a 2500 el productor tiene que vender barato lo que produce y comprar todo lo que necesita la gente sigue trabajando la tierra porque es mucho el amor a la tierra pero los tienen completamente abandonados a los productores si hay un cambio regresaríamos al campo se fijarían precios de garantía para los productos del campo como lo hacen en otros países donde los gobiernos apoyan a sus productores si terminamos con la corrupción alcanza para que se garantice el derecho del pueblo a la educación gratuita de calidad en todos los niveles escolares que sucede en la actualidad siguen quedándose los hijos de campesinos los hijos de obreros los hijos de comerciantes de maestros sin poder terminar una carrera porque los rechazan en las escuelas públicas con el pretexto con la mentira de que no pasan el examen de admisión no es que no pasen el examen de admisión es que no hay cupo no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente y solo dejan como opción como alternativa las escuelas privadas pero hay que pagar colegiatura ¿de dónde va a sacar un campesino para pagar por muy barato que cobren las escuelas privadas las universidades privadas 3.000 4.000 5.000 pesos al mes no tienen para eso nosotros no estamos en contra de la educación privada el que tiene para pagar la escuela privada lo puede hacer está en su derecho pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares no se debe rechazar a ningún joven que quiera ingresar a la universidad 100% de inscripción es preferible mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle nosotros tenemos que garantizar ese derecho del pueblo garantizar también el derecho a la salud la atención médica los medicamentos gratuitos derecho a la vivienda la seguridad social y si alcanza nosotros tenemos que aprender aquí en nuestro país que nos ha hecho mucho mal la corrupción y que no debemos de acostumbrarnos a la corrupción no hay corrupción en todos los países del mundo no es así en todas partes hay países en donde no hay corrupción Suecia Dinamarca Noruega y saben no hay pobreza no hay corrupción no hay pobreza hay más parejura y una clase media fuerte sólida aquí es una pirámide una monstruosa desigualdad hasta la punta de la pirámide del cerro un puñado de potentados y abajo millones de mexicanos que carecen hasta de lo más indispensable y eso es por la corrupción nosotros tenemos que aprender la lección sencilla breve pero contundente de que el peor de los ladrones es el político corrupto nada dañado más a Quintana Roo que los políticos corruptos fue recuerdo hace un año año y medio y eso ya lleva tiempo fui al malecón aquí a Chetumal porque hay una obra inconclusa un elefante blanco el monumento a la corrupción aquí y ahora pregunté que si ya lo había terminado no ahí está si me da tiempo mañana voy a volver a pasar porque la vez pasada me tomé me tomé una foto ahí y la puse en mi face mostrando lo que es la corrupción en Quintana Roo y eso se repite a nivel nacional hay muchas obras que son elefantes blancos ya en mi estado en mi tierra en mi agua en Tabasco en Cárdenas por ejemplo dejaron un puente a la orilla de la carretera un puente que no conduce a ningún lado ahí está el puente otro monumento a la corrupción y así en todos lados miren tengan confianza si vamos a poder sacar adelante el país si terminamos con la corrupción esto que les estoy diciendo no es teoría porque esto no lo van a leer en los libros los académicos no se meten en estos temas en estos asuntos que son tan importantes esto tiene que ver con la experiencia no son ocurrencias fui jefe de gobierno en la ciudad de México y sé muy bien que si el presupuesto se maneja con honradez rinde alcanza cuando fíjense que el gobierno en la ciudad de México se pudo financiar el desarrollo social se crearon las pensiones para los adultos mayores luego los copiaron igual porque Calderón empezó entregando mil pesos mil pesos empezó entregando Calderón cada dos meses 500 pesos mensuales ahora Peña le subió 60 pesos 560 pesos en el distrito federal ese doble más de mil pesos pero aquí en Chetumal o en cualquier otro lugar si hay un pensionado del Issste del Seguro que tiene una pensión raquítica no lo toman en cuenta allá es parejo es universal es para todos muchas cosas nos copiaron les voy a poner un ejemplo para que vean que si se puede sacar adelante al país y hay un gobierno honrado cuando fui jefe de gobierno construimos dos hospitales de especialidades uno en Iztapalapa 150 camas se llama Melisario Domínguez costó 375 millones otro en la delegación Álvaro Obregón 125 camas costó 350 millones de pesos los dos hospitales que construimos menos de 800 millones casi al mismo tiempo siendo gobernador del Estado de México Peña Nieto construyó también dos hospitales uno en el municipio de Zumpango ¿cuánto creen que cobró por un hospital de 125 camas? 8 mil millones de pesos ¿creen que construyó ese hospital de Zumpango? de Zumpango Inga Inga Inojosa su contratista predilecto el que supuestamente le vendió la casa blanca la casa de las lomas en 120 millones de pesos la verdad la verdad que esa casa no vale 120 millones vale más es una de las casas más lujosas del mundo esta información la tenemos porque maestros albañiles canteros que trabajaron al interior de esa casa nos dieron toda la información por fuera es muy extravagante tiene exquisiteces por ejemplo como que cambia la tonalidad de la luz de acuerdo al estado de ánimo en que están los dueños o sea que esa casa siempre va a estar en oscura pero adentro tiene mármol tiene calefacción abajo del mármol del piso es algo muy extravagante y desde luego no se la vendió Hinojosa se la regaló fue un soborno un moche una mordida porque este señor Hinojosa es el que recibe muchos contratos del gobierno no hay licitación de por medio no hay concurso se le asignan las obras hay algo que la gente no sabe Peña es el presidente que más ha endeudado a México eso no lo sabe porque eso no se da a conocer en los medios de información Peña ha endeudado más a México que Echeverría o que López Portil en dos años ha crecido la deuda en un billón quinientos mil millones ¿por qué? porque están con esa deuda con ese dinero entregando estas obras a sus socios de empresas constructoras ¿no crean ustedes que es nada más este hospital? eso cuando estaba Peña de gobernador del Estado de México ya cuando Peña llega presidente voy a hablar de dos contratos que le daban a Higa y a Hinojosa uno la construcción del tren de Querétaro a la Ciudad de México cincuenta mil millones de pesos de obra en sociedad con una empresa china se tuvo que cancelar el proyecto porque es un escándalo de corrupción y otro proyecto el de llevar agua del río Pánuco de los límites de Veracruz con Tamaulipas a Monterrey cuarenta y siete mil millones de pesos el contrato ya los contratos de la Ciudad